Siempre hay una degenerada que quiere al viejito. Y esa fue la divasa. Diciendo a la viejito y a Alfredo Adame, degenerada. Me queda claro que Alfredo Adame viene con todo. Él viene dispuesto a ganar y sobre todo a que nuevas generaciones lo acepten, que lo conozcan y entonces ganarse la simpatía de todos esos jovencitos. ¿De dónde es la divasa? Venezuela. Es venezolano. Órale. Sí. Aparte es la mejor estrategia que pudo elegir Adame porque la divasa tiene muchos seguidores en redes. Ah, sí. Entonces lo quieren mucho porque es de los youtubers pioneros y lo quieren muchísimo. Entonces, besar sufrir. Y claro, también callar un poquito bocas, Max, de que le han dicho que es homofóbico. Entonces dice, para que vean que no soy homofóbico, qué mejor prueba que darle un besito, un piquito a la divasa. Entonces, realmente trae estrategia.